¿Cuán responsables son los políticos de la actualidad del país? Bueno, los políticos somos parte de la sociedad, o sea que no digo que la sociedad sea responsable, los políticos tenemos una doble responsabilidad porque representamos a esa sociedad. Pero entiendo que sí, que hay una deuda de la democracia, lo decíamos recién en la conferencia de prensa, que hay una deuda de la democracia con los argentinos y con los santas vecinos, porque si luego de la crisis del 2001 a la que creímos que no íbamos a volver y también la que tuvimos en el periodo del presidente Alfonsín, estamos de nuevo discutiendo las mismas cosas, visitando las mismas empresas, asistiendo a los mismos hechos, la realidad es que hay una responsabilidad de la política.